Recuerden que para mañana tenemos un cambio de tiempo, todo asociado a un frente frío que estaría llegando directamente desde el Golfo de México. Espere un día, además de lluvioso, un día nublado, un día gris y húmedo en casi todo el sur de Florida, debido a que este sistema pues va a estar trayendo bastante actividad de lluvia. Quiero que vean el modelo de las precipitaciones para las próximas horas. Esto es alrededor de las 5 o 6 de la mañana. Esto es actividad de tormentas sobre nuestra área, así que prepárese para un despertar algo movidito. Si usted tiene que salir temprano para el trabajo, dese un poquito más de tiempo para tratar de llegar a tiempo y paciencia en la carretera. Nuevamente otra ronda de lluvias llegando después del mediodía. Espere que tengamos lluvias intermitentes desde bien temprano y hacia horas de la noche y como ya les decía, cielos mayormente nublados. 73 grados al despertar en nuestra jornada de viernes y temperaturas máximas solamente en los 80 grados debido a la misma cobertura de nubes y de lluvias que vamos a estar recibiendo. Regresando a casa, actividad de lluvias y tormentas desde el viernes y que puede perdurar hasta el sábado en la mañana. Después del mediodía, el sábado comienza a mejorar. Temperaturas máximas solamente en los 80 grados. Un cambio de temperaturas estaríamos experimentando ya un poquito más marcado a partir del domingo en la mañana. amaneciendo sobre los 61 grados máximas solamente en los 78. Esto para algunos es frío ligero, así que si usted necesita ese abriguito ligero, pues ya sabe, el domingo es el día para ponérselo. Quizás también el lunes porque vamos a estar amaneciendo sobre los 63 grados. Y esas temperaturas de hecho se mantienen bastante frescas durante gran parte de la próxima semana y con poca actividad de lluvia además. Recuerde que el domingo tenemos cambio de horario. Les retrasamos una hora a nuestro reloj. Gracias. 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 Gracias por ver el video